¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh! No you come too! No! 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 ¿Con quéita está? ¡Para, usted mismo está aquí! ¿Para, usted está aquí? ¡Esta! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no te dudas ni todo. No te dudas. ¿Desp ear? Pullos en la cara a suerte. Si. ¿T half you мед 응? ¿Ting labir? ¡No hay madre! ¿Puele que yo donde? ¿Cole Righton cuida, unha grande nac paraсь atrecer al Michal. ¿Estas encendido de clase de cestre? ¿R blele muy bien? ¡Puele ramir! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¿Usted es un asunto? Sí, ¿verdad? ¿Se acuando a la cara? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Se acuando el asunto? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 ni si te acuerdas. ¿Se acuerdan lo cual, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Chi! ¡Buri! 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 ¡Gracias! 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 Unión, tranquila. ¡Bien, tu pareces, tuve un video, te lo llevas un poquito, este es tu. ¡Bueno, tu me interesa! ¡Bueno, esta es la cara de mi cabra, tuve un buen amigo! ¡Bueno, he estado bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, tuve un beso! ¡Bien, tuve una cara más! ¡Bien, tuve una cara! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Bien, tuve una cara al revuelo! ¡Bien, tuve una cara de dos! ¿Tú te llamas? ¿Tú te llamas? ¡No! ¡Tú te llamas! ¡Ok! ¡Tú te llamas! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Friends! ¡Laven! ¡Tú te llamas a la deprim龜! ¡Señor siempre! ¡Tú te llamas! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Esa es su apoyo, amigos y os욱 pol reliability do que lleguey. Ahora quiero un pequeño. ¡Suscríbete! 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 I am the father of Captain Murali. Captain Murali is my son. My son Captain Murali is no more. He is no more. He is no more. I am the father of Captain Murali. 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 The father of Captain Murali is my son. I am the father of Captain Murali. I am the father of Captain Murali. ¿Qué es lo que se dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay ya! ¡Dangu te grah! ¡Danguad de que! ¡Danguad de que! ¡Danguad de que! ¡Dilad! ¡Dilad de que! ¡Danguad de que! ¡Apá! ¡Jito! Jerry Babu! Amén No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.